¡NUMIDACIÓN! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Yakutsu, NUMIDOR ON! Y, último día del mes de octubre, y Tencent en China nos dio una pequeña sorpresa, porque llega una nueva skin, pero no es la que crees. ¡Vamos a ver el trailer ahora! ¡Vamos a ver si me y los dos, todos los que nos han hecho. ¡Vamos a ver el camino de la vida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el camino de la vida! así es muchachos para halloween se nos regala un skin para la ocasión ya estábamos extrañando eso desde el mood de aries vampiro tenemos a tanatos con su trajecito de halloween y la pregunta es y no llegará a recibir una igual me parece que no porque hubiesen anunciado las dos al mismo tiempo o tal vez la lanzan atrasada para noviembre y lanzan un skin para irnos una y dos black friday o algo así bueno la skin es obviamente con una temática de halloween para tanatos a todos bueno tenía dos esquinas ahora esta sería la tercera entra en el selecto grupo de unidades que tienen tres skins y bueno se lo merece tanatos es una de las unidades más determinantes del juego incluso ahora en el 2023 y en donos para el 2024 cada todos es una unidad de las antigüitas pero que aún tiene ese poder destructivo yo siempre he pensado que tencent se pasó un poco de rosca con las habilidades de tal a todos no lo testearon bien ni lo lanzaron así tal cual y después se dieron cuenta que tenía un poder destructivo avasallador y dijeron bueno nunca más vamos a lanzar una unidad así pero pero si yo creo que está a todos estuvo se fue un descuido de de tencent más que lanzar la unidad así como como la ven así su intención era lanzarla así dentro del skin no sé si se fijan que aparece en la presentación de la unidad aparece un kiki el kiki mexicano pero con la cara pintada eso es parte de cómo se llama de la presentación de la del skin pero hubiese sido genial que también hubiésemos recibido un skin esa variante de skin de kiki mexicano con la cara pintada no pero bueno este es el skin que va a llegar no sé si va a llegar con golpeo de tarjetas o va a llegar en medalla de caballero no no lo sabemos todavía pero si llega por volteo de cartas podría haber una posibilidad que llegue por él el modo más premium aquí en global cazador de tesoro si llega por medalla de caballero es 100% seguro que en global también va a llegar por medalla de caballero pero aquí hay un problema porque el día de ayer se apareció las noticias de china no no bueno ayer tuve unos cuantos problemas no pude sacar vídeo pero el las noticias de china fueron bastante escuetas el día de ayer de hecho no había mucho de qué hablar porque solamente anunciaban la en la llegada de hasgard de tauro para invocar y después de eso nada más solamente un par de eventos genéricos y y no mucho la verdad no habría tenido mucho de que de qué hablar pero como les digo fue bastante escueto el noticias de la semana de china que apareció ayer aparece hasgard de tauro sin embargo no menciona nada acerca de su skin porque si hasgard de tauro también va a tener su skin y gracias a el crack hornerito que nos compartió esta skin aquí como como la ven se ve un papucho ahí hasgard de tauro no comparado con el aldebarán divino pirata que no no sé qué cosa quisieron hacer ahí por acá este tauro este tauro divino el verdadero ángulo divino con ese con ese traje con esa con esa facha genial qué opinas tú escríbelo en la caja de los comentarios no mencionan nada acerca de esta skin por lo cual uno podría asumir que no va a llegar con el mantenimiento de mañana en china llegaría en una futura ocasión ahora el tema es que siempre que sale una unidad nueva a agregan su skin a la unidad si es que está planeada la de skin porque unidades como por ejemplo caronte no no recibieron skin pero en contrario camus dc el anterior cagajo de venu afrodita afrodita divino etc recibieron su skin inmediata inmediatamente y hasgard también va tienen una skin planeada para para él pero no va no fue anunciada para para mañana no sé cuándo irá a llegar capaz que llegue de forma ninja el día de mañana habría habrá que esperar habrá que esperar como siempre agradecido a hornerito por tener estas noticias estas novedades que sacan del data mining pues bueno muchachos como les digo mañana ya e introducen a hasgar para las invocaciones vamos a estar invocando también en este momento el ranking de unidades se mantiene igual aquí en china con primero canon luego hash un luego tan a todos luego afrodita shura athena o fiuco posefina doko manigoldo camus de sesión sabri saga saburi chune de caballero un saurikido el torazo divino sasha kiki de aries milo divino shiryu divino artemisa orfeo de lira y luego ahí viene camus saburi con ese 7.7 aunque bueno aún me cuesta mucho encontrar peleas con camus saburi en los rangos altos de vuelo de lo galáctico estoy casi convencido que es una unidad que se ocupa más en los rangos bajos por como como pasa con los ice boys que se usan mucho los rangos bajos de duelo y galáctico de caín de géminis que ha subido un montón su uso el caín renacido en el meta actual es genial incluso yo hice un vídeo al respecto sobre todas las bondades de caín más encima con el cosmo lichi helado se vuelve un tanque que cuesta infinitamente matarlo de pandora la sentadita zoom de c y luego viene a long de los canvas que al final fue una unidad que muchos pensaban que no se iba a ocupar mucho y bueno al final terminó resultado y terminó siendo una unidad que también está ahí presente en qué lugar terminará al hasgard de de tauro bueno ya lo veremos hasta ahora las opiniones son un poco mixtas en china sobre hasgard de de tauro uno pero uno habría pensado que habrían agregado algunos cambios con hasgard con el anuncio de las noticias de la semana no le cambiaron absolutamente nada así que hasgard es va a terminar siendo la unidad que ya hemos analizado revisado visto hasta ahora así que bueno vamos a ver cómo se comporta el duelo galáctico vamos a estar monitoreando estos días a hasgard de tauro y bueno con eso termina este pequeño videito de ahora cuídense mucho déjala y suscríbete y nos vemos no te olvides perdón no te olvides unirte a mi canal de whatsapp donde comparto noticias novedades fotos etcétera de 66 y otros juegos que yo manejo en mis otros canales de youtube si quieres unirte hace clic en el link que está en la descripción del vídeo o en el mensaje fijado en los comentarios cuídense mucho empezamos ya noviembre muchachos si llega al fin de año déjala y suscríbete nos vemos en la próxima adiós gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias